Hoy Siento que en mi alma se anida un gran dolor Porque a mi pecho lo agobia una herida de amor Y es que con mucha tristeza y un hondo dolor Hoy veo como se desborda lo que fue una pasión Ya que te fuiste no pienses en regresar Y si volvieras no te volvería a amar Vete que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error Vete que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error A mi la escuela de la vida Y el destino me enseñó Que siempre como se quiere se olvida Aunque cueste un gran dolor Por eso ahora que te marchas Yo no voy a llorar Dios da voluntad en la vida De querer y olvidar Ya que te fuiste no pienses en regresar Y si volvieras no te volvería a amar Vete que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error Vete que no quiero tu amor Ya no vuelvo contigo Volver sería un error O necesitaba la solución Vete que no quiero tu amor Gracias.